Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCOYOTEF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo del automóvil y bueno, porque como sabemos esta es la mayor colección de coches clásicos de granero de Europa que está a la venta y bueno, nada menos que 236 automóviles clásicos de cada una de la época, celosamente guardados por un coleccionista de una iglesia abandonada y dos naves consigo aquí, los cuales se subastarán para este mismo mes de mayo y bueno, sin más que decir, hablemos de aquello bueno, los expertos ya lo consideran como uno de los mayores hallazgos de granero en Europa un auténtico vanfine que fue creciendo en la localidad nelandesa Dordrens que tiene poco más de 120.000 habitantes y bueno, el señor Palmen, del que se sabe bastante poco, inició esta colección hace 40 años con un Lancia modelo V20 amarillo y a partir de ahí fue comprando automóviles raros y realmente valiosos que iban guardados dentro de su estado original y bueno, estos coches nunca fueron restaurados pero Palmen los arrancaba periódicamente para evitar que los motores fueran estropeados y bueno, aunque las imágenes parecen generadas por inteligencia artificial son completamente de verdad y se tomaron el almacén en la colección y bueno, pese a su apariencia polvorienta la mayoría de los automóviles están completos y en un estado bastante bueno parece imposible que nadie tuviera conocimiento de la existencia de semejante colección pero es que Palmen rara vez enseñó a alguien lo que guardaba dentro de estos almacenes tampoco ninguno de sus vecinos sabía la existencia de estas joyas de la industria automotriz bueno, está claro que Palmen tenía un exquisito gusto al momento de elegir los coches para su colección con una especial predilección por los italianos, no renunciaba a ninguna nacionalidad para elegir las piezas su colección y también poder encontrar franceses como Fasel Vega o Citroën alemanes como BMW, Mercedes-Benz y NSU los británicos también tienen buena representación con varios coches marca Aston Martin, Jaguar y Rolls Royce al igual que los modelos estadounidenses de marcas como Cadillac, Chevrolet y Ford en sus almacenes también poseía otras marcas más exóticas tales como Tatra, Moretti, Monica, Matra, Alvis, Imperia y Vilar bueno, la avanzada edad de Palmen y distintas circunstancias personales son las que hicieron que esta magnífica colección haya salida a la luz para que fuera puesta a la venta y bueno, merece la pena revisar el sitio web de Classic Card Auction cuyo lase se encuentra aquí y echar a volar la imaginación los precios partidas de alguna de estas joyas automotrices aunque sus importes de adjudicación serán astronómicamente superiores se ha empezado a hacer una selección aquí en esta misma página web que hará Andraver España para destacar en esta nota noticiosa pero sea así desistido porque es completamente exacta y bueno como por ejemplo se tiene el Fasel Vega 3 Coupé año 1964 de la imagen que está en esta nota noticiosa que tiene como precio de salida 5.000 euros aunque al final estará en unos 60.000 euros también está un Alfa Romeo Sagato 2600ZSZ año 1967 que tiene un precio partida de 25.000 euros aunque su valor estimado de adjudicación está entre los 110.000 y 170.000 euros otro ejemplo es un Lancia Flaminia Turing Convertible 3C 2.8 año 1963 que sale por tan solo 10.000 euros la pena es que su precio estimado es entre 70.000 y 100.000 euros aún más sorprendente es el Citroën SM año 1972 que parte en 5.000 euros y que se espera vender entre los 25.000 y 40.000 euros y bueno y con esto me despido adiós que me fuera chao